A un mes de ser electo como presidente de la república, Gabriel Boric anunció quienes formarán parte de su gabinete. Son 14 mujeres, 10 hombres de regiones diferentes, de profesiones diferentes, quienes le acompañarán en el comienzo de este nuevo gobierno. Para conversar sobre este tema nos encontramos con la diputada Jimena Osandón, quien es diputada de la región metropolitana y que además integra la bancada de renovación nacional. Muchas gracias diputada por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, diputada, bueno, quería partir consultándole una mirada general de este anuncio. Fueron varias semanas en las que se estuvo especulando quiénes serían, quiénes integrarían. Entre ellos también hay bastantes colegas suyos con los que ha podido compartir, por ejemplo, con la diputada Camila Vallejo en la Comisión de Mujeres. ¿Cómo evalúa en términos generales esta composición del nuevo gabinete? Bueno, eso que existan colegas para nosotros es muy bueno, porque en el fondo nos conocemos. Entonces, de alguna forma, perdemos esos miedos que tienen muchas personas, porque han sido cuatro años que hemos estado, de alguna forma, mira, con Marcela Hernando, que también fue en la Comisión de Mujeres, con Maya Fernández, con Camila, con el mismo Giorgio, con el mismo presidente, Gabriel Boric. Entonces, uno no tiene esos miedos, esa incertidumbre que tienen muchas personas como de antemano, ¿no? Ahora, a mí el gabinete, siento que en este minuto estamos viviendo una época así como el lunes miel, todo muy romántico, todo muy bonito. Efectivamente, hay señales que son importantes, el tema de la variedad, que es importante, el tema de los independientes, la representación de las regiones. También hay cosas que son, para mi gusto, más importantes, que hay muchas personas que realmente son técnicas en las materias. Y yo creo que eso es una diferencia, tal vez, con otros gabinetes conformados anteriormente, que a veces el vínculo amistad, y uno dice, bueno, ¿qué hace esta persona en tal cartera? En general, excepto una que otra, podría decir, tal vez, no sé, justicia, que en el fondo, yo conozco a la Marcela Río, una persona muy preparada, pero que va a tener que tener un subsecretario muy potente en materia legislativa, porque ella no es abogado. Entonces, hay solo ciertas algunas que uno dice, bueno, aquí va a tener que haber una potencia muy importante en parte de los subsecretarios, pero en general uno ve que existe un ampliamiento con relación de conocimiento de causa en la materia que van a trabajar. Tal vez Iska Sitch es una cosa bastante más política, ella va a tener que tener también dos buenos, no sé cuánta gente que la rodee, con mucha expertise en la materia, porque lo que viene ahora, terminada esta suerte de que los simbolismos, bueno, tenemos que pasar a la etapa de las realidades, tenemos que recordar que tenemos demanda ciudadana súper concreta, se está viviendo un tema de violencia importante, hay temas, no sé, de inmigración, hay temas de la condonación del CAE, reforma tributaria, recordar que se acabó el IFE, bueno, y esas son las cosas que he pasado, este corto periodo, la ciudadanía va a empezar a demandar, bueno, ¿dónde están esas respuestas que se comprometieron durante la campaña? Y eso es lo que entre todos tenemos que tratar de llevar adelante. Sí, también el Ministerio de Agricultura ha generado ahí también algunas alertas, porque es un colega periodista que no estaría a cargo, habría que ver también cómo... Sí, no, llamó la atención eso, y uno, bueno, como oposición, yo no dije nada, dije tendrá, pero me llamó la atención, y más anoté periodista, había sido alcalde, y yo dije, bueno, ya siendo alcalde, tal vez un conocimiento tiene, pero fue la misma Andrea Sepúlveda, quien se le va a decir, mira, es una estupenda persona, es de nuestro conglomerado, pero no es la persona que nosotros hubiéramos puesto en ese, en ese, a cargo de eso, entonces hay que preguntarle al presidente Boric, ¿por qué, no? Claro. Diputada, y ya, íbamos viendo temas más específicos, usted señalaba también la situación y el escenario al que se va a enfrentar, es que además es la primera ministra de Interior, la primera mujer que se hace cargo de esta cartera, como sabemos, ella es médico, entonces también puede ser que haya algún tema que requiera alguna asesoría, pero más allá de eso, ella también va a tener que enfrentar un escenario complejo, sobre todo, por ejemplo, con lo que se está viviendo en la Araucanía, y que ha sido un tema bastante complejo en las últimas semanas, con el estado de excepción que se ha ido renovando continuamente en la zona, ¿cómo cree usted que está en pie para enfrentar un proceso de conversación, de negociación, para poder ir saliendo de esa crisis en la que se encuentra esa zona de nuestro país? Mira, ya que tú pones el tema, yo te diría que en todas las entrevistas que he escuchado a Iskia, que se maneja muy bien por lo demás, tiene mucha capacidad, yo te diría que el único flanco más débil que tiene, porque todo termina con que buscamos la paz, buscamos la paz, ¿quién no va a querer la paz? Todo el mundo quiere la paz, si la pregunta es cómo, es que vamos a dialogar, bien, perfecto, ¿con quiénes vamos a dialogar? Bueno, yo ya hice con todos los que quieran dialogar, pero ¿qué pasa con aquellos que no quieren dialogar y que hoy día están con metralletas matando a diestra y siniestra? Entonces, yo creo, esto de decir de antemano, que no se va a renovar el estado de excepción en marzo, a mí me parece que es un poquito irresponsable en el sentido que hay que evaluar las circunstancias que estemos viviendo en ese minuto, y me gustaría que tuviera la misma fuerza que tuvieron para decir hoy día no van a haber más retiros, cuando todo el grupo votó a favor de los retiros, a pesar de que los técnicos, incluso Mario Marcel decía que no. Entonces, hoy día la gente no está esperando esa coherencia lineal en el sentido que de acuerdo a las circunstancias las cosas pueden cambiar, y no se vio gente reaccionando fuertemente, ah, mira ahora, ahora sí que no están con el 10%, ¿no? Con el retiro del 10%, y yo creo que encasillarse hoy día, a esta fecha, con un tema que no sabemos cómo viene, cómo se va a comportar, recordemos cómo fue febrero el año pasado en la macrozona sur, fue muy, muy movido, entonces decir de antemano no vamos a renovar el estado de excepción me parece un poquito apresurado, y es ahí donde ella necesita esas conversaciones que ella dice que está teniendo ya con la Fuerza Armada, con Carabineros, con la Fuerza Pública, con la PBI, antes de tomar una decisión tan importante, tan relevante, porque está muriendo gente. Hemos tenido días que hemos tenido que lamentar hasta cuatro muertes. ¿Cuándo? Había pasado eso en Chile. O sea, hay un tema de seguridad que es muy, muy potente, y para qué decir el tema del narcotráfico, porque de alguna forma ella sigue hablando que son las demandas territoriales, ancestrales, que está bien, le encuentro toda la razón, tenemos una deuda como Estado con mucha parte, no solo el pueblo mapuche, pero también no podemos dejar de lado que hay territorios hoy día que son verdaderamente territorios narcos y que les dan lo mismo, la causa mapuche, sino que se revisten de ella y a través de ella siguen ingresando droga, comprando armas y tomando territorio. Chile no puede permitirse. Estamos todavía a tiempo de parar lo que hay en otros países, como es Colombia, como es México, que existen estos narcoestados. Y eso sería terrible para nosotros. Tenemos un país muy frágil en cuanto a geografía. Es cosa que nos corta en una región y Chile ya queda dividido en dos. Diputada, y llevándola también a otro tema que ha sido parte importante también de su participación legislativa durante este tiempo y tiene que ver con la Comisión de Mujeres. Diputada, quería consultarle sobre el nombramiento también de Antonia Orellana como ministra de la Mujer, también conociendo quién es Antonia Orellana, ella es feminista, también está a favor del aborto. Sabemos que el proyecto en la Cámara no logró poder avanzar hace algunas semanas atrás que se votó esta iniciativa. ¿Cómo ve usted también el escenario en torno a políticas vinculadas a la perspectiva de género? Un ministerio que, claro, además pasa ahora a formar parte del comité político, dándole una relevancia aún mayor. Yo encuentro que es muy importante que esté en el comité político. A mí me gustaría, más que la perspectiva de género, porque las mujeres tienen género, los hombres también tienen género, existe una perspectiva de familia en todas las políticas públicas. Y ahí abarcamos a los dos, a los dos sexos, hombres y mujeres, ¿no? Me parece muy bien que esté porque es importante permear todas las políticas públicas con esta nueva mirada, ¿no? Una mirada de justicia en relación con las mujeres. Te voy a ser súper sincera. Lo único que me asusta este gabinete es ver esa cantidad de mujeres con los puños en alto y los pañuelos verdes. Yo creo que es muy terrible pensar, porque esos pañuelos verdes no son los pañuelos morados. Los pañuelos morados son contra la violencia, contra la mujer. Esos pañuelos verdes son abortos. El aborto es muerte de una persona que no tiene la posibilidad de nacer porque su madre decide que no. Entonces, eso es lo único que a mí me produce, me corre como una línea de frío de un estado que en el fondo, por un lado, están los niños cuando se están tomando la foto. Niños preciosos. Y eso lo celebro muchísimo, porque yo creo que siempre he sido sumamente crítica del 24-7, ¿no? Porque eso destruye. Destruye a una persona, destruye a la familia, destruye cualquier relación. La familia tiene que estar súper íntegra. Pero también me duele cuando veo esos puños altos con los pañuelos verdes, que es aborto. Ni el aborto, quiera o no quiera, uno va a seguir en la vida y el otro no va a poder nacer. Y me parece que ojalá, yo voy a ser una promotora de eso, y yo creo que la mayoría de Chile no es abortista, y está por hacer políticas públicas donde la mujer no se vea en la indefensión y en la desesperación de tener que abortar. Entonces, voy a seguir luchando por esas causas con quien sea, con cualquier ministra, todo en un marco de mucho respeto y ojalá se les ve, ¿no? Que por qué, por qué va a ser la autonomía de mi cuerpo sobre la vida de una persona inocente que no tiene por qué pagar las consecuencias de la forma como fue concebida, siendo que el Estado tiene toda la capacidad, todo el poder de poder hacer que ese niño nazca y después tenga una buena adopción y que siga todo un curso normal. Así que yo le deseo, por un lado, la mejor de la suerte porque encuentro que es muy importante la mirada de género en todas las políticas públicas, pero me asusta, o sea, y me corre, me corre un frío ver ellas con sus niños y con los puños en alto, con el pañuelo verde, que son abortos. Y el aborto, tú quieras o no quieras, es una situación trágica de muerte del más indefenso. Diputada, y en ese escenario también, entendiendo que ahora el Ministerio de la Mujer pasa a tener un rol más importante en torno a cómo permean el resto de las políticas públicas, sería momento también de que ese mismo criterio, quizás, esa misma mirada se integrara, por ejemplo, en la Comisión de Mujeres en la Cámara, y también en el Senado, como que permitiese poder tener también, así como la Comisión de Hacienda, digamos, visa, lo que tiene que ver con materia financiera, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género pudiese ver también la perspectiva de género y la integración de políticas públicas. ¿Qué le parece eso? Lo que pasa es que eso es lo ideal, pero no se puede, la práctica no se puede. ¿Cuál es el objetivo real? Es que tengamos más hombres con perspectiva de género, ¿no? Entonces, que no existe ninguna comisión donde la perspectiva de género no esté. O sea, realmente cuando tú visas una política pública, tienes que ver, justamente, mirarla desde eso. O sea, produce felicidad, produce bien común, cómo afecta a hombres y mujeres. Eso debería estar, te diría que desde la Secretaría debería partir ese análisis. En una de esas, el pisto debería estar antes, debería estar en la Secretaría, si está mirada esa perspectiva de género. Ahora, la pregunta es, bueno, los hombres también tienen perspectiva de género. Nada asegura que un macharcado sea mejor que un patriarcado y viceversa. Lo que pasa es que claramente estamos en una situación cultural que tenemos que cambiar y mientras más hombres estén en nuestra causa, más rápido vamos haciendo el cambio cultural. La única lata que te diría yo, que yo he estado analizando las políticas públicas que hemos hecho en el último tiempo, y en relación en esta cosa cuando vamos a la coyuntura misma, ¿no? Muchas son muy punitivas, solo castigo, solo castigo. Yo creo que en este minuto, y los hombres te lo dicen, o sea, en el fondo muchos se ven como coartados, como intimidados. Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo podemos hacer estímulos, o sea, ver una cosa positiva, legislaciones positivas para que no sea como una guerra entre hombres y mujeres y que si tú no lo haces te vas preso, si tú no lo haces te subo las multas. No hemos tirado mucho a la parte punitiva, yo creo que la parte punitiva produce rabia, frustración, y no necesariamente cambia conductas culturales. Yo creo que de alguna forma la Comisión de Mujeres tenemos que empezar a tener una perspectiva distinta. Otros caminos también que llegan al mismo puerto. Sí. Diputada, y en estos últimos minutitos de conversación también quería consultarles sobre el nombre de María Begoña Llarza en el Ministerio de Salud, también es una instancia, una comisión que usted integra y que le ha tocado analizar sobre todo en este escenario de crisis sanitaria, el aumento de los casos con las nuevas variantes, los procesos de vacunación que vienen. ¿Cómo evalúa usted ese nombre? Otra mujer, además hemos hablado de varias mujeres en este ministerio. Otra mujer, está bien, está bien. Yo creo que Begoña su currículum habla por sí sola, o sea, ya solo ha tenido muchos años haber sido directora de hospital, ahora está en el sector privado, yo creo que todo lo contrario, ya tiene una tremenda preparación, tiene esa mirada más amplia, que es capaz de mirarlo, que es yo creo lo que falta muchas veces en salud. Nosotros recordemos que la reforma de FONASA entró por la Cámara y en la comisión a la cual yo pertenezco fue votada en contra. Y fue votada en contra porque, bueno, por una serie de cosas, pero una cosa era, no, porque se le pasaban plantas a los privados. Y tenemos que terminar con esas miradas tan cortoplacistas y tan pequeñas, porque cuando una persona está en una lista espera le da lo mismo, que él lo atienda, lo importante es que lo atienda. Después veremos cómo solucionamos las otras cosas, pero hoy día tenemos una lista de espera gigante que el sistema público-privado, o sea, el sistema público-solo no lo va a poder hacer, va a necesitar sí o sí ayuda del privado. Entonces, a mí me gusta tal vez que ella va a poder congeniar estos dos mundos, los cuales ya conocen muy bien y yo creo que va a ser una tremenda ministra y además hemos escuchado al presidente electo Boric que dice que van a continuar con el tema de vacunación porque él reconoce que esto se ha hecho muy bien en Chile y ahí no van a haber grandes cambios. Entonces, estamos todos rezando porque esta pandemia termine luego. Sabemos que no va a terminar, pero la idea es ojalá no tengamos también esta tremenda ola como estamos viendo hoy día con Omicron, pero mientras existan países vulnerables en este mundo, lamentablemente, donde un 2% de la población solo está vacunada, probablemente vamos a tener más variantes. Ojalá no sean tan contagiosas como este, pero lo importante es que no sean tan letales, pero tenemos COVID-19 para rato por esa injusticia de la vía, ¿no? En vez de los países organizarse, es decir, ya, vamos a todos aquellos países que no tienen vacunas, vacunémoslo porque en el fondo esto afecta a la economía, afecta a la salud mental del mundo completo y ahí hemos sido un poco como naciones, ¿no? Yo espero que eso recapacite, la Organización Mundial de Salud ha hecho llamado a eso, pero tenemos que reconocer que en Chile en materia de vacunas se ha hecho bien, el presidente dice que vamos a continuar y yo creo que el currículum de Begoña, el poncho le queda muy bien puesto, ¿ah? no le queda grande, le queda perfecto. La he escuchado bien, bien, sacando cuentas favorables finalmente del nuevo gabinete que viene. Más optimista que crítica. Yo te voy a decir, es que ¿sabes lo que me pasa? Que yo encuentro que uno no puede criticar de antemano. O sea, hay que dar en la vida esas oportunidades. Ojalá la política se transformara en eso, decir, ¿sabes qué? Vamos en conjunto porque a un gobierno, a un alcalde, a un ministro, cuando le va mal, le va mal a las personas más vulnerables. Yo siempre he tratado, Carolina, a poner este sello un poco en la cámara de no decir, ah, no. Yo me acuerdo al principio cuando dije, ¿cómo vamos a firmar esto? Si esto está firmado por gente de la oposición. ¿Qué importa que esté firmado por gente de la oposición si el proyecto es bueno? ¿Qué importa? Tenemos que terminar con esa lógica antigua porque si tú eres un buen político, político de verdad, lo que tú realmente buscas es el bien común. Y yo espero que este gobierno sepa resolver, ojalá, de la mejor forma posible, las demandas ciudadanas y cuando haya que decir las cosas se dirán. Pero de antemano decir que no va a funcionar, a mí me parece que es tremendamente irresponsable, dañino, no produce nada bueno, todo lo contrario. Primero hay que darle la oportunidad a las personas y después entrar las críticas que tengan claro que yo las voy a formular en el caso que haya que hacerla. Muchas gracias, diputada Jimena Osandón de la Bancada de Renovación Nacional por acompañarnos en esta conversación y en este análisis de cómo va moviéndose y anclándose el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Que esté muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias!